Este programa es presentado por Turimirt Internacional. MUNDO VISUAL EXPERIENCIAS Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Visual Experiencias, donde Mirta nos lleva a vivir distintas aventuras en los destinos más exóticos y curiosos del mundo. Hoy nos propone hacer un recorrido mágico por uno de los destinos del que mucho se habla y en verdad poco se conoce en profundidad. Estamos hablando de la maravillosa China, el gigante asiático que propone ciudades y destinos vanguardistas y futuristas entremezclados con sitios de historia y cultura milenaria. Iniciemos nuestras experiencias de hoy desde la maravillosa, misteriosa y muy interesante China. Cuando tenemos nuestras charlas por las redes sociales durante la semana, ustedes muchas veces me piden que los lleve a destinos exóticos y poco conocidos. Yo elegí no solamente eso, sino un país bien lejano, como lo es China. Allí voy a contarles mis experiencias en dos ciudades, dos ciudades que tienen una impronta diferente, la hermosa Shanghai y la magnífica Xi'an. Una por el modernismo, porque pensemos que China combina una cultura de 5.000 años con un modernismo impresionante. Por lo tanto, estas dos ciudades van a ver que tienen experiencias para vivir únicas. Más de 1.300 kilómetros separa a las dos ciudades que hoy vamos a visitar. Shanghai por un lado y Xi'an por el otro. Estas dos ciudades chinas tienen particularidades contrastantes que la hacen interesantes unas y otras. Shanghai es la ciudad más moderna de este gigante asiático. A simple vista parece una ciudad del futuro o de una película de ciencia ficción. Sus imponentes y extraños rascacielos y ese modernismo extremo en cada rincón hacen que esta parte de la ciudad llamada Pudong sea lo más vanguardista en la costa central de China. Del otro lado de la bahía está la zona colonial histórica llamada Bum, del año 930, con los edificios más históricos y característicos de la cultura ancestral china. Si volamos o viajamos en el tren de alta velocidad más moderno del mundo, llegaremos en pocas horas a la ciudad de Xi'an, que significa paz eterna, y lugar donde inicia o termina la famosa ruta de la seda china. Xi'an tiene su parte moderna, pero fundamentalmente conserva mucho de las tradiciones que el mundo occidental conoce de China, con los famosos guerreros de terracota y sus tradicionales balses nocturnos debajo de la pagoda de la Oca. Ya tenemos un pequeño pantallazo de los lugares que hoy los llevaré a visitar y desde donde viviremos experiencias inolvidables. Shangai tiene el Museo de la Seda, en donde se fabrican las sedas más importantes del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar allí, en donde se sigue utilizando la técnica antigua, esa técnica milenaria. Pude ver cómo desde el capullo de seda van entretejiendo para fabricar estas maravillosas telas. Vamos a visitarlos juntos. La ruta de la seda es la cultura comercial y productiva más referencial de la China antigua. Cruza de punta a punta el extenso país y ha desarrollado una gran economía local que le permite ser, a lo largo de la historia, una potencia productiva en materia de telas naturales. Aquí, en la ciudad de Shangai, se encuentra el principal museo de la seda. Shangai es denominada la ruta de la seda. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a visitar justamente el Museo de la Seda. Todo comienza con el extraño proceso natural de formación del gusano y el capullo de seda en forma natural. Estos capullos están compuestos por un tejido que resguarda la larva del gusano que luego se procesa desilvanándolo y convirtiéndolo en un fino hilo de seda. Aquí, una guía en diferentes idiomas nos enseña los tiempos y los procesos del gusano de seda hasta formar su capullo. Luego, pasamos al sector de confección industrializado de las telas de seda hasta llegar a una conformación resistente y elástica que podemos comprobar personalmente. Y justamente vemos el procesamiento de, a ver, eso que nos tapa tan cálido, tan lindo, que está hecho con seda, los herredones. Entonces, para poder hacer un herredón hacen falta 4.000 capullos, si es temporada de verano, porque es fresco en el verano, y 6.000 para el invierno. Esto es una maravilla, es seda natural. La apasionante transformación de un gusano en un capullo y de ahí en un hilo y luego en una tela es asombrosa. Pero aquí también cuentan detalles de lo que fue la famosa ruta de la seda para los chinos y la aparición de las confecciones de prendas finas de seda natural tan buscadas en el mundo. Las prendas de seda son admirables y todo aquel que ama la buena confección encontrará aquí una meca de colores, diseños y muy alta calidad. Nos despedimos del Museo Silk de Shangai, este museo de seda que tiene cosas tan hermosas, pero bueno, no podíamos dejar de comprar cosas muy, pero muy lindas. Se imaginan las hermosas telas que hay allí y además todas las prendas. Realmente uno comienza a caminar por esos salones y a probarse, por supuesto, y si puede atraerse algo porque es único de este lugar. Pero bueno, vamos a seguir visitando Shangai porque vamos a ir a la zona del BUM. Ya les conté que el BUM es la región más antigua de Shangai. En su malecón central está el edificio del ayuntamiento y frente a la bahía, la mejor imagen panorámica de esta futurista ciudad china. Pero en los barrios internos del BUM hay aún vestigios de la historia de este lugar. El famoso Jardín de la Alegría y al final del jardín, el antiguo mercado chino. Bueno, y estamos haciendo una recorrida ahora por lo que sería el barrio antiguo de Shangai. El barrio antiguo de Shangai. Bien, pues, contame algo, Cristian, de este barrio. El barrio antiguo, digamos, no es antiguo, antiguo, no tiene 200, 300 años. Es un, digamos, reconstruido al principio de la década 80. Bien. Para hacer tiendas, un lugar muy llamativo para que vengan los turistas a pasear y hacer las compras. Dentro del barrio antiguo está el famoso Jardín de Yuyuan, el Jardín de Alegría. En este mercado, además de tener de todo para el visitante, es también un paseo para conocer y disfrutar de la construcción antigua de esta cultura. Con las pagodas en las casas, sus calles angostas y un estilo muy característico que parece salir de un cuento de fantasías. Recorrer la esencia más tradicional del pueblo chino nos permite combinar una experiencia única entre la historia antigua, el presente, y la perspectiva hacia el futuro de este país maravilloso. En instantes, Mirta seguirá haciéndonos vivir experiencias maravillosas desde China. Y luego de la pausa conoceremos los Guerreros de Terracota en la ciudad de Cian y la famosa Pagoda de la Oca, construida en el 1700. ¡Ya volvemos! Las vacaciones del 2021 están en las mejores playas de Cuba. 15 días all inclusive, con 7 noches en Cayococo, 4 noches en Varadero y 2 noches en La Habana, con vuelo directo, traslados y seguros. Si preferís un destino nacional, tenemos 4 días con 3 noches en Bariloche de Lujo, en hotel de 5 estrellas, aéreos, traslados y seguros de viaje. Promoción preventa, con 50% de reintegro. También vamos a Madrid y Andalucía. 11 días en hoteles de 4 estrellas con media pensión, excursiones, aéreos y traslados. ¡Llamanos y armamos tu viaje para las próximas vacaciones! Desde el 4 de diciembre, Santiago del Estero recibe nuevamente al país. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. Preventa 2021. Vamos a Turquía. 12 días recorriendo un destino completo y mágico. Todo con la mejor relación entre el precio y la calidad. O también ya estamos prevendiendo las plazas para viajar a una fantástica recorrida por Europa. 18 días con servicios de primera calidad. Con 20% de descuento para el segundo pasajero y con la nueva modalidad de viajar. Donde las reservas son seguras y flexibles. Y las cancelaciones y los cambios son sin penalidad. ¡Llamanos y comencemos juntos a diseñar tu próximo viaje soñado! Europa vuelve a ser la gran opción de tus viajes. Tenemos una serie de propuestas diseñadas para vos. Londres, París, Países Bajos y ciudades imperiales. Preventa para salidas en el 2021 con 20% de descuento para el segundo pasajero. 18 días con servicio de primera y la nueva modalidad de viaje. Con reservas flexibles y seguras. Donde la cancelación y los cambios son sin penalidad. Llegó el momento de pensar en volver a viajar por la Argentina de la mano de Turimir. Para el verano del 2021. Vamos a Salta y Jujuy. Seis días con cinco noches. Con aéreo y excursiones a la quebrada de Humahuaca y salinas grandes incluidas. ¡Llamanos y juntos volvamos a viajar sin contratiempos! Llegamos en el tren de alta velocidad a la ciudad de Cian. Una urbe que tiene sus desarrollos modernos pero conserva mucho de su arquitectura histórica para atrapar a los visitantes del mundo. La ciudad está rodeada de edificios tradicionales con la gran pagoda de la Oca como su principal emblema de la ciudad. Como toda gran ciudad china es movida y caótica. Con muchos mercados callejeros y un dinamismo urbano muy activo. Desde aquí vamos a visitar algunos puntos emblemáticos de este rincón maravilloso de las profundidades de Asia. En la ciudad de Cian viví una de las experiencias más interesantes que he vivido en todos mis viajes. Porque visité el museo donde se encuentra el ejército de los guerreros de terracota. Y allí en sus grandes salas fui viendo cómo se encuentran estos soldados. Algunos en piezas completas, algunos en partes. Pero es un lugar sorprendente que los invito a que lo visitemos juntos. A unos pocos kilómetros de las afueras de Cian se encuentra un complejo arqueológico dentro del mausoleo de Qin Xinguang. El primer emperador de China, fallecido en el año 209 a.C. Y cuyo monumento funerario es considerado el más grande del mundo. Justamente a 40 kilómetros se encuentra este lugar, Limtong, donde están los guerreros de terracota acompañados por sus caballos. Esto es donde está el templo del primer emperador chino, 221 años antes de Cristo. Los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China en la dinastía Qin que reinó este lugar unos 200 años antes de la era cristiana. Dentro del complejo hay varias naves gigantes que protegen las distintas excavaciones arqueológicas que fueron descubriendo una a una estatuas de soldados de aquellos tiempos. Lo curioso de este hallazgo es que todos son distintos. Tienen expresiones faciales diferentes unos de otro y pareciera que fueran humanos reales congelados en el tiempo. Xiang cobró esplendor turístico a partir del año 1974 cuando fueron descubiertos por unos campesinos justamente este lugar donde se encontraron la cantidad de guerreros y caballos de terracota. Se calcula que hay aproximadamente 6.000 figuras. En este momento tenemos una parte del ejército, las figuras algunas, las primeras que están totalmente armadas han sido muy de a poco restauradas y el resto se está encontrando y tratando de ir restaurando y completar así el ejército. La historia cuenta que el emperador quería pasar a la inmortalidad junto a su ejército y mandó a construir estas estatuas perfectas con terracota extraídas de la misma región. Si bien el tiempo los fue enterrando, durante más de mil años permanecieron con formaciones militares. Tal cual eran los grandes ejércitos chinos, con infantería armada, escuderos y otros a caballo trasladando las armas más pesadas. Todo está tal cual descubriéndose aún hoy distintas formaciones. Pero ¿cómo fueron encontradas? Este templo estaba cubierto por madera, por un techo de madera que con el paso del tiempo se fue cayendo, se fue destruyendo y allí arriba hubo muchas plantaciones, ya que se trata de una zona agrícola. ¿Qué pasó? En el año 1974 los campesinos cuando empiezan a encontrar estas figuras no le dan ningún valor histórico y comienzan a tirarlos y les da como una especie de bronca. Por eso podemos ver en el techo que la madera está quemada. Comienzan a prender fuego a estos campos que ellos querían tenerlos para sembrar. A partir de la línea roja nosotros vemos que se sigue justamente excavando para seguir encontrando las piezas y poder armar así todo el ejército. Aún se está estudiando el porqué el emperador King quería dejar plasmado esta imagen de su ejército en pie. Lo cierto es que se trata de un descubrimiento único en el mundo, cargado de simbologías y extrañezas que la ciencia sigue descubriendo. Hace 28 años cuando los campesinos encontraron estas primeras piezas o estos guerreros de terracota no se pensó en la cantidad justamente que podrían llegar a encontrarse. Se calcula que hoy en este momento hay aproximadamente 1.200 figuras armadas y debajo de este lugar hay aproximadamente en total 8.000 figuras más. Esto solo en esta parte del museo. Hemos podido ver una figura pintada. ¿Qué significa? Que estas figuras fueron encontradas algunas con pinturas en sus caras, pero al abrirse el lugar donde estaban enterradas perdieron el color. Este es otro de los pabellones en donde podemos ver las figuras como fueron encontradas y algunas ya armadas articuladas. Cabe destacar que todas las figuras fueron encontradas en posición militar. Los guerreros de terracota son el emblema cultural, turístico e histórico de la ciudad de Xi'an. Hasta aquí vienen miles de visitantes del mundo a observar, fotografiar y vivir intensamente la experiencia de estar al lado de un soldado chino de miles de años, hecho perfectamente en terracota. Siempre está previsto que uno pueda pasarse prácticamente todo el día en este inmenso predio para poder ir descubriendo esos pequeños detalles, esas figuras que no se parecen unas a otras o que se parecen pero que son distintas, 8.000 figuras que fueron encontradas y aún se siguen encontrando. Pero bueno, ahora quiero hacerlos vivir otra experiencia muy atrapante. ¿Por qué? Porque nos vamos a la plaza donde se encuentra la pagoda de La Oca y allí ustedes no se imaginan cómo terminamos la noche bailando, disfrutando. ¡Vamos a vivirlo juntos! Ya les conté que el principal emblema arquitectónico de la ciudad de Xi'an es la gran pagoda china de La Oca. Fue construida durante la dinastía Tang en el año 648 y el propósito de su construcción fue el de albergar una serie de escritos budistas que trajo consigo el monje Zhuang Zhang después de un viaje a la India. Está construida en el año 647 en Xi'an, justamente en este lugar. ¿Y por qué en este lugar? Porque hay una leyenda que dice que se encontraban monjes budistas muy pero muy hambrientos que estaban justamente parados en este lugar y estaban rezándole a Buda, pidiéndole que ellos que rezaban con tanta fe debían ser ayudados. En ese preciso instante cuando ellos solicitaban esto a Buda pasan una bandada de gansos. Esos gansos, que eran muchos, muchos, caen y se mueren. Ante esta actitud, esto que había pasado, los monjes no toman la inquietud de comerse estos gansos, sino de enterrarlos porque se encontraron muy pero muy emocionados. Los enterraron en este lugar donde se construyó esta pagoda. Se puede admirar el estilo chino de su construcción, visitar el templo interior y encontrar varias simbologías del budismo que le da un marco espiritual al sitio. Al pie de la pagoda del gansos se encuentra esta imagen. Es la imagen del Buda Sakamoni. Él es un hindú que fue el inventor de esta religión en budismo. Por esta gran pagoda del ganso salvaje, o de la oca, como la mayoría lo llama, es también el centro de atracción de la gran movida nocturna de Siam. Hemos salido a disfrutar de la noche aquí, en esta ciudad de Xi'an. Y justamente encontramos este lugar que tiene una plaza preciosa, muchos negocios. Es un barrio que está justamente preparado para conservar toda esta cultura china que nos sorprende paso a paso. Edificios oficiales, perfectamente iluminados, le dan el marco de color a las noches. Los comercios, restaurantes tradicionales y una serie de ofertas de diversión y entretenimiento hacen que la movida sea muy divertida. Pero la curiosidad la da la gente local, que baila en la plaza Danzas Características y Folclóricas, armando un encuentro social a puro baile. El baile es una cosa muy importante aquí en China y no solamente encontramos las tradiciones, también encontramos este tipo de baile que es como un vals nuestro, quizá. Es muy divertido cuando un destino te hace parte de él y te permite interactuar con los locales, en este caso bailando sus ritmos y sus pasos de danzas tradicionales. Las experiencias son maravillosas. China tiene un sinfín de actividades para descubrir sus costumbres y su mirada futurista, todo en un mismo lugar. ¿Les gustó las experiencias en China? Les aseguro que es un país sorprendente y que estoy preparada para volver en cuanto se dé la oportunidad. La semana próxima vamos a seguir con estos destinos exóticos que nos tiene preparado el mundo. Y recuerden que pueden comunicarse por todas nuestras redes sociales. Me encanta cuando ustedes nos escriben y nos cuentan cómo vivieron cada uno de estos destinos turísticos. Los espero la semana próxima. Presento Turimirt Internacional ¡Gracias! ¡Gracias!